Estamos recibiendo de un poquito, muchos consultando, muchos ya comprando. La verdad que la gente se acerca por ahí porque nos dice, bueno, cobramos después del día, hay gente que todavía está cobrando y bueno, y se complica. La mayoría de la gente no tiene un solo hijo, siempre tiene dos o a veces tres y se complica. El hermano siempre hereda algo. Acérquense con tiempo, porque hay promociones con tarjeta, trabajamos tres sin interés, o sea, con Metapago, con Onda, con cualquier medio de pago que ustedes necesiten, podemos, nos dicen, bueno, te enseño la chomba, vengo, preste después, también hay esa posibilidad porque entendemos, a veces no alcanza y si son muchos chicos, bueno, siempre le damos posibilidades a la gente. Y depende porque todos los uniformes tienen diferentes precios, pero más o menos unos guardapobitos de jardín desde 1700 en adelante. Hay jardines que llevan mucho uniforme, bueno, como son los privados, que sí, que valen, tienen otro costo, mucho trabajo, pero hay desde 1700 en adelante los guardapobitos. Y para vestir un colegial de primer año, más o menos hablamos de 8.500, 9.000 pesos, más o menos pantalón, chomba y medias.